Zumba perfecta cosa Dime que tengo, que tengo que hacer Para tenerte en mi vida Con esta cumbia yo te encontraré Y con tus besos me enamoraré Y ese meneo que me vuelve loco Me rompe el coco pensando en vos Y tu sonrisa que se lleva todo Con este baile en mi corazón Ay, no sé lo que tienes que me gustas tanto Ay, me gusta, tanto Que me gustas tanto No sé lo que tienes que me gustas tanto No sé lo que tienes que me gustas tanto Con ese tumbao que me tiene loco Que me tiene loco Con ese tumbao que me tiene loco Me tiene loco Pero no me gusta tanto Y yo le canto Su cadera son un encanto De me ralejo, no lo aguanto Me bailo con mi vallenato Tenemos un falco Yo sé que se ha puesto por ella Ya no voy a perder Así solo hay una Y quiero que sea mi mujer No sé lo que tienes que me gustas tanto Que me gustas tanto No sé lo que tienes que me gustas tanto Tanto Que me gustas tanto Con ese tumbao que me tiene loco Que me tiene loco Con ese tumbao que me tiene loco 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 Para arriba se animó Ven la costa Ay, no sé lo que tienes que me gustas tanto Que me gustas tanto Ni eso No sé que me que tienes que me gustas tanto Si juego que me gustas tanto No sé lo que tienes que me gustas tanto Con ese tumbao que me tiene loco Que me tiene loco Con ese tumbao que me tiene loco No sé lo que tienes que me gustas tanto Me gustas tanto Ponerse tu mano que me tiene loco Me gusta tanto